La aprobación de la ley 688-16 establece que aquellas empresas que se registren como micro y pequeñas empresas podrán dejar fuera de la seguridad social en pensiones, no cotizarán a pensiones hasta por tres años. Esto lesiona significativamente lo que son la proyección de las pensiones de retiro de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas que constituyen el porcentaje más alto de empleadores en la República Dominicana y desprotegen a su vez a las familias de estos trabajadores. O sea que también, más que atacar el modelo que tenemos, tenemos que mirar a cambios y propuestas que mejoren el sistema, no que lo vayan desmontando en detrimento de los propios trabajadores. Porque el sistema de capitalización individual evidencia y transparenta todo. Cuánto se aporta, con qué frecuencia se aporta, por cuánto se aporta, cómo se incrementa el patrimonio, entre otros factores.